Este es Meat Boy Esta es Bandage Girl Quiere a Meat Boy Y Meat Boy a ella Este es el Dr. Fetus Nadie quiere a Dr. Fetus Y por eso Dr. Fetus te odia Pero por encima de todo Dr. Fetus odia a Meat Boy Le pegó una paliza Y secuestró a Bandage Girl ¿A qué esperas? ¡A salvarla, héroe! ¡Wow! ¡Qué inicio! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a Super Meat Boy Yo soy Vinter La verdad es que creo haber Como he visto esto en algún lado Así que tengo idea de que es un platformer Y de que es bien difícil Y yo dije ¿Por qué no? ¿Verdad? Suena excelente para el canal Ok, ahí está Por alguna razón la música no funcionaba Pero ya está Vamos a iniciar con esto entonces The Forest Primer nivel me imagino ¿Verdad? Aquí está Dr. Fetus Meat Boy y Bandage Girl Dr. Fetus ¿Qué le sucede? Super Meat Boy Insert Coin ¡Wow! ¡Qué genial de hecho! ¡The Forest señores! ¡Qué épico es esto! ¡Wow! Son un montón de niveles Tengo que de una vez No puedo saltar niveles me imagino Y solo vengo, salto Y puedo hacer Wild Jump Eso recuerdo la verdad Y el nivel completado ya Llevo hasta donde está el Dr. Fetus Y se va Y este es hasta Me queda el refri de como lo hice y todo ¡Ey! ¡Ok! ¡Gracias! Ok Tenemos el siguiente nivel ¿Sí? Aquí les enseña a hacer Wild Jump Todo esto Y ahí está señores Siguiente nivel entonces ¡Wow! ¡Cómo demonios! Ok Puedo correr con esto Ok Se puede ¡Ey! ¡Se la lleva siempre! Va a nivel 4 Entonces tenemos Ya sé correr Ya sé saltar La verdad es que Hacer esto con joystick Es mucho mejor A como sería Joder no puedo subir aquí Tengo que acostumbrarme A estos controles Solo se ve intimidante Por ahora Por ahora Ok ¿Cómo demonios se supone Que hago esto? Puedo Puedo escalar Puedo hacer como Wild Jump Al mismo lado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Super Meat Boy El Arcade Nivel 1 De 1 3 vidas ¿Qué demonios? Ok Tengo que Wow Estos niveles se ven mucho más amenazadores ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? No puedo hacer ese salto ¿Sí? De hecho Si puedo Si puedo Ok Estoy bien Nivel 2 Vamos Bueno ¿Cómo va a llegar hasta ti? Tengo que Bajar fijo Eso sí Oh Dios Ok Siguiente nivel señores Nivel 1 3 Cada vez se pone más Oh Joder Aquí es donde se empieza a complicar la cosa Interceptado Bueno Ya vi como está la 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 cosa aquí Tengo que pegar un salto así ¿Ah? Bien llego Oh Dios Y después Ok Saltemos aquí No hasta el fondo Tengo que hacer un wall jump Y tengo que Oh Dios Esto está jodido Quiero ver No Desde mi punto de vista Está jodido Sí Que no quería hacer eso La verdad Bueno no importa Aquí está el mundo secreto Voy a continuar en el normal Mejor Eso del arcade Está genial y todo Quiero ver si me puedo meter otra vez Sí De hecho O sea puedo hasta evitarlo Que genial que ponga Ese tipo de detalles acá Ok Ya empezamos a ver espinas La verdad o sea no me muerto Digamos en estos niveles Vamos a ver hasta donde se mantiene el record Siguiente Diverge Diverge Oh Dios Diverge Ah como hago esto Se siente tan como Ahí está Es un poquito incómodo Pero al mismo tiempo no lo es ¿Qué estás haciendo este tipo? Siempre que vamos a rescatarla Aparece él Y le da un sub puñetazo Algo así por el estilo Sí Siguiente nivel Ok ¿Qué está pasando aquí? Eso se rompe Vale Nueva mecánica Uf Y ahorita tengo que aprender a usarla de una vez Ok La verdad se siente Oh Dios Es muy rápido a veces Se siente hasta genial Y va a decir Salto normal Llegamos Siguiente nivel Pirate Uf Uf Ok Tengo que hacer esto bien Y rápido No tengo mucho tiempo Joder Ok Hasta ahorita vamos bien Vamos decentes Revolva Wow Esto definitivamente no puedo pasar ahí Solo tengo que confiar en eso Es decir Tengo que confiar en esto Pero tengo que pegar un salto Después de Ok Ya tuve mi primera muerte así Había algo hasta ahí al fondo ¿Verdad? Sí Está en el mundo arcado Otra vez Creo que voy a emitir esos por ahorita Ok 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 Este se ve un poquito como Extraño No, 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 no Quieto ¿Qué es eso que está ahí abajo? ¿Es algo bueno? Se ve como algo que pudiera agarrar Sí En efecto Sí puedo Pero ¿Para qué quiero eso? Ok No lo sé No lo sé Pero ¿Saben qué? Voy a intentar agarrarlo ¿Por qué no? Solo lo agarro y me voy Oh Dios Es más complicado de lo que parece La verdad Mismo A veces se mueve un poquito más De lo que esperarías Y ahí está Bandage get Ok Es bandage girl Así que es Cosas para no sé Quizás desbloquear un final alternativo Dirían o algo así Está hablando las pasadas Los bienes alternativos Son tan comunes ahora Antes no lo eran Ok Uff Empieza a ponerse Un poquito complicada la cosa Ok Nada Esto no es nada Del otro mundo Solo son proyectiles Salto Uy 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 Tengo que esperar un rato Vengo Pasamos Siguiente ¿Qué es esta bajada? Ah ok Ya entendí Vale Entiendo como es la cosa Y la verdad La situación no me intimida mucho ¿Puedo pasar? Ok Siguiente nivel Wow Ok Empieza a ser un poquito Timing 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 A ver Joder Siento que al otro lado Hay algo La verdad Este Meat Boy O sea Básicamente Oh Dios Básicamente el personaje Es una bola de carne Esa es la temática ¿Verdad? Eso ha matado a varias personas Ya Uy 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 Voy a hacer Siente si sigo haciendo eso Que solo es un salto Y ahí está Ok Lo tenemos Joder Vale Entiendo la temática Pero no tengo que hacerlo así Vamos a pegar saltos normales Uy Con paciencia Con paciencia Porque si lo hago rápido Vale Eso funciona también Si lo hago rápido Iba a decir No Si caigo ahí Yo creo que estoy muerto Wow Eso funcionó Increíble Ok Joder Ok Se está más complicado Intermission ¿Qué era intermission de nuevo? No puedo subir aquí Ahí está No lo sé Pero Dios Esto se ve súper amenazante Vamos a intentar Solo pasar así Encima de todo Casi todo Tengo que pasar aquí Fijo Entre esto Este salto Un poco nada más No tanto Oh joder De hecho saltos corriendo Ya me Perdí la costumbre Hacer saltos así Wow Este nivel es mucho más complicado La verdad Ok Esto de aquí Normal hasta ahorita No hay alguna trampa De último no Verdad Ok Completado Genial La prueba Ok La prueba se llama esta cosa Oh dios Tengo que saltar entre esto Como para evitar Que me pegue Y al mismo tiempo Ok Conseguir eso Fue como un extra La verdad Esto se rompe Ok Si se rompe Va Rompamos esto Dejemos que pase Ahora El problema no está de arriba Está aquí Está aquí Ahí está Porque eso puede pasar Meat Boy Meat Boy Meat Boy Ahí estás Ok Ahí todavía una más No tengo que confiarme Corre Corre Llévatelo Deja Wow Le hace un combo Ok Está cargando algo Jefe Jefe Aria Lil Slogger Qué épico Está esto Qué está pasando Aquí Qué estás haciendo No Doctor Fetus No No En serio Está quemando Todo el bosque Wow Qué cretino Sólo vino a quemar Todo el bosque Y se fue Meat Boy Oh Dios Oh Dios Viene detrás de mí Vale Joder Qué bueno que tenemos Un respawn Y vidas infinitas Tengo que agarrar Un poquito de distancia Porque si no El tipo Me va Me va Joder Ahí viene Es extraño Porque cuando frenas Tu salto También se frena Wow Esta música Está súper épica Qué mentira Que no me pegué ahí Tengo que abrir Un espacio aquí Corran animales Corran Ese tipo viene con todo Oh Dios Tengo que pasar encima Sí Vale Abramos espacio ahí Joder Yo sé que ahí viene Yo sé que ahí viene No Tanto tenía que abrirlo así Uh Este nivel Es una cosa Totalmente distinta Oh Dios Qué cerca estuvo eso Vale Aquí Aquí no fue Dónde me quedé Me quedé en esta otra Tengo que hacerlo bien No Esa parte ahí Cuesta más No sé Por qué cuesta tanto Ok Ok De una vez Oh No se puede pasar De una vez Exacto Ahí siempre están Como cercano Y esta música Es increíble Ok De hecho Tuve un timing Bastante Bastante conveniente Ahí Por favor Hazlo bien Eso Oh Dios Qué tengo que hacer Aquí solo saltar acá Vale Lo tengo Y ahora qué Oh Dios No tengo dónde Este tipo No logró pasar Hasta acá Se trabó Creo yo No sé Doctor Fetus Está enojado Ya no funciona La máquina Mid Midpoint No No podemos hacer más Solo se la llevó Pandas Girl Y todo fue destruido Aquí Había en el bosque Todo este bosque Murió Bueno no Queda un superviviente Creo yo No lo siento Ardía No Ardía Chan Ardía Chan Lo vivió todo Si Oh Dios Ok No esperaba eso La verdad Capítulo completo Mundo de este juego Es bastante brutal En ese sentido Digo ya lo sabíamos Si Mundo de luz 20 de 20 Mundo oscuro 0 de 20 En serio 20 mundos oscuros Entonces Bueno pero la vez pasada Completé unos cuantos mundos Supongo que no cuentas Si no completas todo Vendas 2 de 20 20 vendas En cada mundo hay una venda De eso no me di cuenta Distorsiones 1 de 4 Ok Del mundo oscuro Entonces es otra cosa No sé quizás Es un modo difícil O algo así por el estilo Y las distorsiones Supongo que son los mundos Estos en no sé cuántos bits Ok Tenemos este mundo Completado Por lo menos Donde se pudo Me imagino La distorsión Está en cada esquina O algo así por el estilo Quiero recorrerse El primero El primero al bosque Después sigue El hospital Ok Díganme que tal les pareció esto Espero que les haya gustado Este video Yo voy a proceder A retirarme Les dejo todo lo que siempre Les dejo ahí Les deseo un excelente día Que estén muy bien Gracias por ver esto Hasta el final Se cuidan bastante Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!